Hoy arrancó el nuevo plan del Gobierno Nacional, que inicialmente estaba planteado en el Plan de Desarrollo del presidente Iván Duque, pero que dada la coyuntura por la emergencia generada por la llegada del coronavirus al país, el Gobierno decidió anticipar el llamado Plan Devolución del IVA a las familias más necesitadas del país que se ven afectadas por la cuarentena nacional. De acuerdo con las declaraciones del director del Departamento Nacional de Planeación, la devolución del IVA respondió a un plan de justicia social, en el que se intenta corregir el pago de dicho impuesto en iguales términos para familias de mayores y menores ingresos. El presidente explicó que este ingreso que se entregará cada dos meses está plantado en un programa que no es temporal. Va a mantener cada dos meses, no en la coyuntura de la crisis del COVID-19, sino que lo aceleramos a partir de la coyuntura del COVID-19, pero va a estar presente cada dos meses, llegándole a las familias más vulnerables del país. Asimismo, lo refirió la dirección del Departamento Nacional de Planeación. Un programa de largo aliento. La devolución del IVA llegó para quedar. Proyecto que se anticipó por la emergencia nacional, económica, social y de salud, que afronta el país por el COVID-19 y que llevó a que gran parte de los colombianos se vieran obligados a confinarse en sus casas sin un respaldo económico previo a la pandemia. Esto es un programa que, insisto, no es temporal, no es por la pandemia. Sí creemos que beneficia al bolsillo de los más vulnerables, que son los que más sufren con el COVID-19. ¿Por qué? El plan de devolución del IVA, que también pertenece al Grupo de Ingreso Solidario, busca beneficiar a cerca de 4 millones de colombianos en un millón de familias, que recibirán 75 mil pesos bimensuales como devolución a los impuestos pagados por productos de la canasta familiar y otros esenciales. Este giro arranca a ser pagado hoy y se hará cada dos meses a través de giros bancarios, mensajes de texto a los números de celular inscritos y que pueden recibir dinero a través de los mismos mediante aplicaciones digitales, giros postales, entre otros. Por ejemplo, este giro que está arrancando hoy es el giro de marzo-abril, luego en mayo y le llevará el giro de mayo-junio y en el segundo semestre, el 2020, tendremos tres giros adicionales. En el 2020 tendremos cinco giros, cinco giros de 75 mil pesos cada dos meses. Los beneficiarios, por el momento, han sido identificados a través de las listas del CISBEN, los inscritos en el Programa de Familias y Jóvenes en Acción y el Programa Adulto Mayor. A través del sistema de información del CISBEN ya podemos tener una caracterización de cuáles son exactamente los colombianos más vulnerables, cuáles son las familias que en promedio necesitan más una mano del Estado en estos momentos, una mano del Gobierno Nacional y es efectivamente ese millón de hogares con los que arrancamos la devolución del IVA. Pero, ¿qué necesitan los colombianos para ser beneficiarios de dicha devolución? Bueno, pero necesitamos tener facturas o llevar las facturas a la DIAN o alguna cosa para que le devuelvan los recursos de los más vulnerables del IVA. No, no necesitan. Simplemente lo que hicimos nosotros fue calcular, estimar en promedio a través de la Gran Encuesta Integrada de Hogares y a través de la Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares cuál era el monto que ese IVA le quitaba al 20% más vulnerables de Colombia. Este igualmente llamado Ingreso Solidario llegará también a más familias que aún no se encuentran en ningún programa social del Gobierno. En realidad esos recursos van a ir exactamente a cualquier colombiano que lo necesite, no solo a los que están en los programas, también por fuera de los programas y es por eso que hemos estado pensando y el presidente de la República anunciaba la semana pasada un programa que iba a las personas que nunca han estado en esos programas, que nunca han estado en Familias en Acción, en Jóvenes en Acción, en Colombia Mayor, pero que hoy por el COVID necesita. Ese programa se llama Ingreso Solidario. Y es que el Estado tiene identificados cerca de 3 millones más de familias que requieren de los auxilios. Esas familias son cerca de 3 millones de hogares, 3 millones de colombianos, de núcleos de familias de colombianos, casi 10 millones de colombianos no están dentro de los programas sociales y hoy están viviendo una tragedia también por cuenta de la pandemia. Esas familias son las que se verán beneficiadas del programa que se llama Ingreso Social. Recuerde, si usted hace parte de alguno de los programas sociales del Gobierno o del CISBEN, el día de hoy estará recibiendo un mensaje de texto donde será informado sobre el pago de los 75 mil pesos correspondientes a este primer bimestre, abril y mayo.